Realmente, desde que eres un crío. Entonces, pasando un año que no era bueno, el último partido de liga, pues el Vasco Aguirre me convoca y logro debutar 20 minutos en Mestalla. Bueno, 20, 16 exactamente, o 17. ¿Y cómo es eso? Pues imagínate lo que os estaba contando. Mestalla, que joder. Yo que llevaba tiempo sabiendo que eso era lo que realmente quería, pues para mí fue la... ¿Pero cómo es la semana? Porque tú durante la semana esa que... Bueno, durante el año que estás entrenando con el primer equipo, ¿tú te esperas que en cualquier momento puede llegar ese momento de que te convongan con el primer equipo? Porque haya lesiones o tal, o incluso porque quieran en Mestalla. ¿Y tú cómo lo vives eso? Pues mira, te voy a decir, para mí era algo que llevaba mucho tiempo queriendo. Que estaba acostumbrado a estar con ellos. Pues que no me consideraba peor que futbolistas que estaban, que me consideraba que ellos eran muy buenos, pero yo también tenía las condiciones para estar ahí. Entonces, me acuerdo que me coge Abraham García, que era mi entrenador en el Atleti B, y me dice, me mete en el vestuario y me dice, Joshua, me dice, te has convocado la primera plantilla para el partido de Liga contra Valencia. Pues imagínate cuándo os hago el banquillo. Contra el vestuario. Digo, lo que llevo tanto tiempo soñando, Se puede cumplir, se puede cumplir, ¿sabes? Y nada, es verdad que debutó... ¿Cuántos años es esto, perdona? Pues esto es en el 2008. O sea, ¿con cuánto tenías tú? Tenía yo 19 años recién cumplidos. Debuto en primera división. 19 recién cumplidos. Y bueno, estuve a tres minutos de llevarme una prima importante. ¿Cómo es eso? Pues yo, claro, yo en mi contrato tenía que si jugaba 20 minutos mínimo en un partido de Liga con el primer equipo, pues cobraba una cantidad importante de dinero. ¿Y tú crees que se lo hicieron a posta? Me quedé al lado. Estaba firmar y... No, no, pero eso. ¿Tú crees que lo hicieron en plan a posta? Yo me acuerdo, mira, te voy a contar una anécdota... Bueno, pero ¿cuánto era? Bastante. ¿Cuánto era? Eso se puede decir. ¿Cuánto era? Pues creo que jugaba 20 minutos y eran alrededor de 20-25.000 euros. No era... ¿Y por tres minutos? Pues no se dio. Y tú a la arbitro. Arby, te cuento aquí. Han pasado cosas. Encima salí... Dile a la bagaza que se... Oye, eres gemelo. No, creo que ya iba... El caño no estaba. Ya se había ido. Se había marchado ya. En ese... Yo debuto cuando está Luis García, está Forlán, está Agüero, está Perea, está Viati de portero, me acuerdo. Está Vanega, no. ¿O sea, quién juega contigo de medio centro? ¿O con quién juegas tú cuando salís? Pues yo creo que cuando salgo me cambian por Raúl García. Vale. Y... Y no sé si está Cleber Santana que para descanse. En el centro del campo. Y me acuerdo que estaba... Segaribis por la derecha, Kun, estaba Luis García, que jugó en el Liverpool, ganó la Copa Europa. Había futbolistas muy buenos, Sima, vamos a Brosa. Había futbolistas muy buenos. Yo salí y le quitaba la pelota del pie a los dos centrales. A Perea y a Ebe. Ebe se llamaba... Creo el central. Un central brasileño que hubo en el Atleti, que estuvo un año creo. Le quitaba la pelota. Ya sé. Vamos, iba a los centrales y le quitaba la pelota. ¿Cómo iba el resultado? ¿Cómo saliste? Salí perdiendo 3-1, creo. Salí perdiendo 3-1. Pero para mí fue lo que llevaba toda la vida queriendo. Sí, esta es la mía. Y me acuerdo encima, cuando me manda el Vasco a calentar, salgo a calentar, pim, pam, me llama para volver y me acuerdo que yo llevaba el pantalón largo de entrenamiento, llevaba la sudadera de chubasquero. Bueno, pues Pernia, que tenía una relación con él buenísima, que me cuidaba cuando bajaba siempre, me quitó los pantalones, los pantalones me los quitó él. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, pues así juegas más. Y empezaba él a sacar los pantalones y tal. Yo me acordaré siempre de él en eso. Con Pernia, ese detalle que tuvo conmigo, de decir, venga, que vas a salir, disfrútalo, y contra más rápido te cambies, más vas a jugar. Más cerca de los 25. Pero bueno, son anécdotas. Sí es verdad que luego acaba la temporada y bueno, todo el mundo, la prensa saca que Joshua Zapata, Álvaro Domínguez y David Egea tienen la pretemporada asegurada en México, que era una gira por México y bueno, los compañeros. Yo me acuerdo de Forlán de Pernia, de Pablo Ibáñez, diciéndome, nos vemos en verano, que vas a venir con nosotros. Se conoce que el entrenador, pues bueno, ya había dejado de caer o se había escuchado algo de que yo iba seguro. Pues sale que Joshua va y de repente, pues me llama un día Rubén, en este caso, desde el Calderón, que bueno, que iba otro compañero, que se había encontrado a Rubén Pérez en el Calderón y que el club había decidido que iba Rubén Pérez. Entonces, también yo, yo sé que cuando pasa, si yo daba el salto al primer equipo, tenía un contrato importante, tenía un contrato importante. Entonces, ese paso, a lo mejor, era un poco difícil de dar y no me convocaron. Yo sabía perfectamente que si iba de pretemporada, tenía muchísimas, muchísimas posibilidades de formar parte de la primera plantilla. ¿Y por qué crees que no vas? Gracias.